De todas formas, esto iba a pasar. Sí, pero, no importa de quién sea la culpa, pero... ...tenemos que salvarla. Sí, ¿qué vamos a hacer? A ver, escucha. ¿Recuerdan que yo no he notado que existan túnel y que solo un vigo puede entrar? Sí. Con atención. Debe haber algo ahí que Fierce no quiere que encuentren. ¿Qué es cierto? ¿Algo que nos ayudará a derrotarlo? ¡Claro! Ven conmigo entrar. ¿Qué? Sí, tienes que entrar, yo estoy muerto. ¿Qué? Sí, Camina. ¿Qué? Sí. Pero, ¿estás seguro sobre esto? Bueno, y si no estamos viviendo... Sí, vamos. Tranquila, ¿no quieres? Ya voy. Y también voy a dejar los cacahuates. Claro, esto es solo un sueño. No, eso es un sueño. Nadie más en el mundo tiene tantas cargas de Frank. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? ¿Cómo tú quieres? ¿Tienes miedo? ¿Qué? No sé lo que significa miedo. Por fortuna, no sé qué significa terror y petrificado. Escucha, pero tienes que correr y atravesar la pared. Lo que quieres es que atravieses la pared. Sí, estarás bien. Vas a atravesarlo. ¿Cree que? No sé lo que significa terror y petrificado. No sé lo que significa terror y petrificado. Lo único que me diga es terror. No sé lo que para mí. Uno, dos. Y no encuentro la forma de salir de ahí. Pero un antiguo fantasma y no podría ayudar. No sé lo que significa terror y petrificado. No sé lo que significa terror y petrificado. No sé lo que significa terror y petrificado. Gracias. 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 Gracias.